Sí, cómo no. El día lunes 13, lo que se ha discutido hoy día como único punto de agenda ha sido evaluar si se decretaba feriado para el sector público el día lunes 13, el día que juega nuestra selección peruana en fútbol, su clasificación al Mundial de Catar. Y la decisión por unanimidad ha sido decretar feriado no a partir de mediodía, sino todo el día lunes, para que los ciudadanos puedan organizarse y puedan tener la tranquilidad en unión de nuestra camiseta y los colores de nuestra selección, ver el partido de fútbol y ver, por supuesto, con todo el optimismo, el caso de la clasificación de Perú al Mundial. Muchas gracias. Yo los dejo porque tengo una reunión. Gracias. Ministro, antes que se retire, por favor, ¿de decretar feriado el día lunes no impediría de que el presidente visite la Fiscalía? Bueno, ese es un tema que está viendo su defensa técnica. Es más, el día de hoy, antes de cualquier reunión que hayamos tenido y cualquier decisión que hayamos tenido, tengo entendido que la defensa técnica del presidente por no haber tenido acceso completo a las piezas del expediente ha pedido la reprogramación, que no tiene nada que ver con lo que se está determinando el día de hoy. Es parte de la defensa técnica, el derecho de defensa del presidente obedece a también estar informado respecto de lo que se le está llamando a declarar y la defensa necesita que le entreguen todas las piezas. Si no están completas y necesita leerlas, pues es su derecho pedir la reprogramación. Eso es lo que tengo conocimiento. Ministro, ¿se descarta en todo caso que este feriado pueda representar una pérdida económica para el país, como lo anunciaron también un grupo de empresarios? Mira, nosotros somos absolutamente optimistas. Sabemos que la clasificación al Mundial de Perú, por el contrario, va a reactivar la economía de nuestro país. Así que no miramos esto con pesimismo, lo miramos con absoluto optimismo y con la alegría de un país, de uno de los ciudadanos que quieren ver unidos, abrazados, con sus colores, la clasificación de nuestra selección al próximo Mundial de Fútbol, porque tenemos que mirar las cosas así con optimismo y no con pesimismo. En cuanto a la tarea de seguridad, disculpe también que lo interrumpa, porque obviamente este tipo de acontecimientos también conllevan celebraciones, se ha tomado en cuenta también la disposición de la Policía Nacional a nivel justamente del país para poder cuidar que las celebraciones se lleven de buena manera. Por supuesto, ha habido en la parte de la ponencia el día de hoy, ha expuesto como parte motivante de este decreto el Ministro del Interior. Así que todas esas medidas se están adoptando, es una posibilidad grande que Perú pueda clasificar y ante esas medidas obviamente se toman todos los campos preventivos. Y el Ministro del Interior el día de hoy también ha hecho una exposición sobre ello. Muchas gracias.